Tiene arneo, ¿no? No, yo no tengo. ¿Tiene arneo, no? No, yo no lo tengo. No, si tienes, no tienes puesto. Quédate ahí. Quédate ahí, por favor. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ya o sea, no tengo miedo. Es de arneo. Lo que pasa es que va a bajar siempre a dos. Siempre va a ser yo el otro. Ah, ya. ¿Pero por qué? Ah, para el señor. Porque va hasta que se fue bien. Ah. Te diré solo un segundo, ¿no? Oye, la gracia es no dejar pasar dos días. O sea, hoy día mismo tienes que seguir la siguiente. Mamá. Ya tienes que hacer todo un poco de pelo. No, ya te conformes. Ja, ja, ja. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 Vete.